en carretera central más de cientos pasajeros quedan varados debido al crecido del río de yanquibirone que pertenece al distrito de perené a 10 minutos de pichanaki como podemos ver en imágenes cientos de personas están pues más de tres horas en este lugar debido a que no pueden pasar como ustedes pueden apreciar el crecido del río debido a la fuerte lluvia que soporta la selva central estas son las imágenes que estamos compartiendo con las cámaras de cinti tv la cual desde horas de la mañana como podemos apreciar aún todavía no ha llegado a la presencia de la policía ni de defensa civil ellos deberían estar en este lugar para dar orientación a las personas quienes están viajando de lima a satipo y satipa y satipo lima ese es el caudal que estamos viendo en estos momentos los conductores van a esperar que baje un poco el caudal para poder pasar en este tramo que ha crecido como repetimos debido a las fuertes lluvias que soporta en la selva central